Y en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón una palabra de edificación, una palabra que traiga, suma y edifique un modelo, un diseño que es el de Dios. La iglesia tiene una tarea en este siglo más que antes y mucho más notorio que tal vez en otros tiempos, que es la edificación del diseño de Dios. Somos mujeres, entiendo el contexto espiritual en el que estamos, entiendo el objetivo de la convocatoria, ruta pacto de leonas. Si usted está acá y es mujer es porque es mamá, porque es hermana, porque es esposa, porque tiene parientes y yo creo que no todos tenemos resuelta muchas cosas de nuestras vidas. Creo que todos hoy venimos y usted ha venido a buscar una palabra de Dios y espero con todo mi corazón poder traerle claridad a su vida. Cuando hablamos de la iglesia hablamos de un diseño, usted es la iglesia. Hablamos de un diseño que Dios primeramente lo creó en su mente, lo creó a su imagen. Pero también hay que entender que este siglo tiene una forma. Si ustedes me pueden acompañar a Romanos 12, capítulo, versículo 1 y 2, la palabra de Dios dice, lo tengo acá separado. Usted me puede acompañar después a leerlo juntos. ¿Está? No. Ahí llegamos. Romanos 12 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y prestemos atención a esto, amadas. La palabra es el sustento de todo lo que hacemos. Yo soy mamá, tengo mellizos de 19 años. Los tuve muy jovencita. Y si yo le vengo a hablar esta palabra es porque hay algo que yo le quiero impartir más allá de la palabra, un espíritu con el cual yo viví y crié hijos. Y con el cual viví y enfrenté muchas etapas duras de mi vida. ¿Sí? La palabra en el versículo 2 dice, me ayuda, me acompaña, leemos juntas. Si tiene su Biblia, la que lo tenga o la que la abra, porque como dice el apóstol en nuestra iglesia, bueno, abra su Biblia o prenda su Biblia. Como sea, si usted me acompaña, me voy a sentir mucho más acompañada en la tarea. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Decílele a la que está a tu lado, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amadas, cada siglo tiene su forma. Cuando te digan que no sabes lo, que el que quieran dar en novedad, no existe la novedad. Este siglo tiene una forma. Y hay un principio que es la ley de la primera mención. Acuérdese de esto. Hay algo que Dios dijo hace mucho tiempo, que lo nombró por primera vez, que Él ya me planteó el problema y me dejó la forma de cómo yo lo debo resolver a lo largo de la historia. Entonces, en esta mañana usted tiene que entender que la mujer, si usted está acá, es porque es una reunión de mujeres, si estamos ministrando es porque creemos que la mujer necesita ser reivindicada. El punto en cuestión es a qué. Entonces, cuando entendemos que este siglo tiene una forma, tiene una manera de vivir, tiene una manera de pensar, tiene una manera de obtener cosas, tiene una manera de criar. Hay una manera que ha sido sembrada en tu vida y que muchas, quizás, de las maneras a las que hemos vivido, no son la manera ni tienen la forma del diseño de Dios. Entonces, en esta mañana, mi intención y el anhelo de mi corazón es que poder acercarte al diseño original por el cual Dios te creó. Esta mañana quiero también compartirte que el modelo, todo modelo cuando se crea, si usted va, este púlpito, antes de ser hecho, estuvo en la imagen o en la mente de alguien. Alguien lo pensó y después lo creó. Las cosas se crean dos veces, amada. Entonces, muchas cosas de las que vas a vivir de ahora en adelante, primero las vas a crear en tu espíritu, las vas a producir en el ámbito de la fe, las vas a producir en el ámbito de tu vida espiritual y después las vas a ver. Después las vas a ver materializadas, las vas a ver realizadas, las vas a ver concretadas. Entonces, es importantísimo que entendamos la manera y la forma en la que Dios demanda que seamos mujeres en este siglo. Quiero contarte, y creo que lo sabemos, una de las, cuando el profeta Pablo nos comentaba con el tema del movimiento Ruta Pacto de Leonas y cuál era la tarea espiritual detrás de todo esto, es con el espíritu que está en el siglo. Yo sé que vos cuando mirás la forma que tiene este siglo, hay formas que te deben estar doliendo y te deben estar llegando de maneras, en diferentes aristas, pero te deben estar haciendo doler. Porque si tenés hijos, no me podés negar, como yo, que el siglo que les está tocando vivir es durísimo. Si sos esposa, no me podés negar que el siglo, la forma que te están queriendo imponer es durísima, es difícil. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarte a que dejes que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu vida donde estás sentada. Que empieces a bajar las guardias y que empieces a dejar que el Espíritu Santo, cuando empiece a traerte imágenes en la cabeza, pensamientos, todo eso es porque Dios nos permite que resurjan esta mañana para ser sanado, para ser arrancado, para ser liberado, para Él vaciarte. Porque todo lo que se vacía se tiene que llenar rápido. Entonces, en esta mañana el Espíritu del Señor va a llenar tu vida sacando lo que te ha mantenido tenida, lo que te ha mantenido presa de una forma de pensar que no es la de Dios. Así es. Amada, todo modelo fallido no va a funcionar. Cuando hablamos del modelo de mujer y el modelo de familia, no hay que innovar porque no hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra. Hay que ir a la ley de la primera mención, a donde todo comenzó. El problema del feminismo, el problema de todas las prácticas que nosotros hoy nos escandalizan porque tal vez nosotras las podemos enfrentar. ¿No? Porque tenemos armas, tenemos más, pero el tema es cuando tus hijos la tienen que enfrentar. El tema es cuando hay cosas que vos ves que se permean y se filtran en tu familia y te sentís incapaz de poder repelerlas, de poder frenarlas, de poder detenerlas. Porque vos ves que la mayoría es más fuerte a la minoría que hay en tu casa. Entonces, en ese momento tenemos que hacer un parate e ir al diseño de Dios. El diseño de Dios es que la mujer sea igual en valor y en función que el varón. Entonces, toda esta mentira que el siglo está haciéndote creer que sos menos, que son menos, que somos una subclase, no es más que un atentado al diseño divino. Porque sin diseño no hay Dios y sin Dios no hay forma para este mundo. Por eso, cada uno hace lo que quiere. En esta mañana, yo te voy a pedir que me acompañes a leer Génesis. Génesis 1.27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos fueron, Génesis 1.27, ambos fueron creados para representar la imagen de Dios. Vos sos la parte femenina de Dios y tu esposo es la parte masculina de Dios. Ambos son varón y varona. Quien la nombró de una manera incorrecta. Quien después de un error que le costó a Adán, le costó que lo sacaran de su lugar inicial de gobierno, su lugar, su plataforma de autoridad por causa del pecado. Él, en su error, la llamó Eva, madre. En su error, la llamó de una manera que Dios no la había llamado. Dios nunca pensó en vos para que fueras menos. Dios nunca pensó en vos para que fueras una subclase de ser humano. Dios nunca pensó en vos como mujer para que en tu casa seas la parte femenina de la imagen de Cristo en complemento con tu esposo. Entonces, en esta mañana yo vengo a decirte, de parte de Dios, que Dios no está poniendo en tela de juicio tu valor. No dejes que nadie más ponga en juicio tu valor. Hay un momento en la vida donde tenés que cerrar la página y te lo dice alguien que lo tuvo que aprender a vivir. Tu valor es indiscutible, tu valor es innegociable, tu valor es que fuiste creada a la imagen del creador de todas las cosas. Fuiste creada, fuiste pensada por él, diseñada por él para que en conjunto con tu esposo o si no estás casada con Cristo, seas la manifestación de él en tu casa. Ese es tu valor. Lo que esta noche vamos a hacer, esta mañana, perdón, vamos a hacer es poner en orden tu función. Amada, esta sociedad, este siglo, esta forma en la que estamos habitando demanda que tengamos un rol fuerte. Asumir nuestro rol dado por Dios y el rol de nosotras en nuestra casa es imposible si no tenemos fe. Porque hay muchas cosas que humanamente no las vas a poder hacer, pero por la fe las vas a lograr, por la fe las vas a producir. Cuando hablamos del orden de la casa, cuando hablamos del orden de la familia, cuando hablamos de tu lugar, hablamos de que hay un modelo que Dios estableció, que es el varón como cabeza. Y vos tenés que estar, y ese es un concepto que hoy, en el nombre de Jesús, si yo vine de tan lejos, no importa si usted no lo entiende, no me importa si yo en el nombre de Jesús lo denuncio públicamente. Y declaro que la mujer no fue llamada para ser sometida, sino para estar sujeta. Y esa es una mentira que en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, se rompe. En esta hora se quitan los velos. El sometimiento es un invento de este siglo para hacerte revelar contra el diseño de Dios. Dios te llamó a estar sujeta. Sujeta es estar agarrada, es estar prendida, es estar segura. Ahora, como la iglesia está sujeta a Cristo, nunca más sientas vergüenza por depender de Dios. Nunca más te sientas menos por tener miedo y confiar en tu esposo. Aquí hay varones, tengo mi esposo sentado. Es una delicia vivir en matrimonio. Y si no lo tenés, yo declaro en el nombre de Jesús que el modelo de la familia de Dios, el original, el verdadero, el que no viene fallado, en esta mañana se activa sobre tu vida. Y si tenés un esposo que no viene a la iglesia, en el nombre de Jesús, como sello de esta palabra, en cuestión de semanas, el Espíritu lo va a convencer y va a buscar a Dios como nunca antes lo viste. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! En el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! La mujer no está sometida. Esa es una mentira de este siglo y lo gritamos en los cuatro vientos, lo denunciamos en el nombre de Jesús y lo condenamos como iglesia. Así es. Las cosas tienen que ser puestas en orden aquí, amadas. Todo lo que nosotras veamos afuera que nos duela, lo tenemos que ordenar en la casa de Dios porque el juicio comienza por la casa. Entonces, en esta mañana es una mañana tal vez de acomodar. ¿Cuántas hacen limpieza general en su casa? Y empezamos a acomodar. Y a veces empezás a sacar todo, agarrás la lacena y sacás todo. Y en un momento estás como acomodando, pero al mismo tiempo en un desorden. Es un desorden que produce orden. En esta mañana, en el nombre de Jesús, yo declaro que vos, en tu espíritu, vas a empezar a alinear todo lo que Dios quiere que sea alineado. Y tu casa va a ser puesta en orden. Sí, Señor. Porque si estás acá es porque tenés una casa que te espera. Así es. Dejaste un esposo, dejaste un hijo, dejaste una hija, tal vez te acompañó, tal vez tuviste un momento de amargura antes de venir. Tal vez ni ganas de venir tenías y de pronto te enteraste que estabas acá porque el Espíritu Santo te vino y te dejó. Aleluya. Entonces, todo eso pasa para algo. Amadas, Cristo cuando nos ve, Dios cuando nos ve, seamos varones o seamos mujeres, ve una sola persona, Cristo. Quien se entregó, dio la vida, vivió una vida de humanidad sin pecado, en santidad, en humildad, en poder, fue el Hijo. Y en nosotros habita toda esa deidad, habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios en su manifestación Espíritu Santo. Cristo está en vos. Si tenés a Cristo, no necesitas nada más. Cristo va a producir todas las cosas. ¡Aleluya! Cristo es la imagen del Padre. Tus hijos se van a preservar cuando la imagen de Cristo sea fuerte en tu vida. Por eso alimentarte de la palabra, alimentarte de la adoración, alimentarte del congregarte. Ya no venís para ponerte en valor ni hacer una apuesta de valor de tu persona, porque tu valor ya fue asignado el día que naciste, el día que Él te trajo. En esta mañana yo te pido que cierres tus ojos y comiences a traer en tu mente las razones por las cuales viniste. Las razones por las cuales, cuando dijeron, hay reunión y bueno, voy a ir a ver qué pasa. Todo lo que necesitas es Cristo. Cristo en vos sana. Cristo en vos liberta. Cristo en vos prospera. Cristo en vos produce palabras de poder con tus hijos, con tu esposo. Ya no sos vos. ¿Sabes lo mejor que te puede pasar esta mañana? Es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, sí, Señor. Lo mejor que podés hacer es rendirte, sacar bandera blanca, decirle, Señor, yo en mis fuerzas no puedo más, no quiero más, no puedo más. Yo necesito que ese Cristo que tal vez algunos, la única diferencia es quienes lo han madurado, quienes lo han alimentado y quienes lo han cuidado. Amada, tener a Cristo en tu vida, reivindicar la presencia de Dios en tu vida, te hace sacarle ventaja, años, luz, al siglo. Bueno, una mamá, cualquier, ¿cuántas son madres en este lugar? Bien. Una madre que está en esta mañana acá, le saca ventaja a cualquier madre que está afuera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da a conocer, no te mantiene en ignorancia, te mantiene alerta. ¿Para qué? Porque la palabra dice, no ignorando las maquinaciones del diablo para que él no haya ventaja. Dios no está en el negocio de hacerte llegar tarde, Dios está en la intención de que a través de Cristo llegues a tiempo a todo. Llegues a tiempo a todo. La salvación de tu casa. ¿Cuántas tienen hijos que no están en el Señor aún? ¿Cuántas tienen hijos? Levántenlos con fe, no con vergüenza, porque esta mañana es una mañana de liberación, una mañana de fe. Esto es un acto profético. Yo asumo esta condición, pero por la gracia y el poder del Señor, yo sé que eso va a ser revertido. Yo declaro en esta mañana que la manifestación de Cristo, que es despertada y que es activada en tu vida, va a producir algo en tu casa. Vas a llegar a tu casa y tus hijos van a empezar a escucharte. Lo primero que vas a recuperar va a ser el tono de tu voz, ya no va a molestarle a tus hijos. Tus hijos van a empezar a querer oírte. El tono de tu voz se santifica en esta mañana y se vuelve el tono dulce del llamado y de la voz de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántas tienen esposos que no están en la iglesia? Que vienen solas, que reman solas con la casa, con la fe y que hasta se sienten incomprendidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que por causa de esta palabra viene la activación de la salvación para tu hogar. No lo hagas vos, deja que Cristo en vos se manifieste. Sí, Señor. Las cosas en Dios son fáciles. Así es. Por eso Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga porque el trabajo no lo haces vos, lo hace Cristo en vos. Vos dedicate a poner tus ojos y tu mirada en Él y dedicate a vivir una vida conforme al modelo de Él. Amada, hay que poner en tela de juicio los principios y las ideologías que este siglo tiene. Así es. Anoche, llegamos ayer en la tarde, salimos con mi esposo y con los pastores a recorrer, a dar una vuelta, yo no conocía. Y fue impresionante el aturdimiento que sentía en la ciudad. Cuando Dios crea un modelo, ustedes saben que el diablo no tiene poder sobre la vida de los hijos de Dios. Él puede querer y suponer, pero Él no sabe porque Él no es omnisciente ni es omnipresente. El único que sabe todas las cosas es tu Dios. Él supone, Él supone por lo que vos hablas, Él supone por lo que haces, de pleno derecho que es por lo que haces. Pero Él no sabe lo que hay en tu pensamiento, Él puede aturdirte, Él puede generarte un escenario, generarte un ambiente, un clímax para que inducirte a que hagas tal o cual cosa. Eso lo podemos ver, si quiere lo leemos, pero si no se lo comento. Por ejemplo, en el modelo, ¿dónde se produjo la falla de la mujer? ¿Por qué la mujer fue siglo tras siglo tan frágil y tan atacada en su autoridad? Eva. ¿Le suena Eva? ¿La conoce Eva? Sí. Eva fue hecha para ser ayuda idónea del varón. Adán tenía una función que era ponerle nombre a todo. Él, vaca, caballo, perro, tac, tac. Era la función de ponerle nombre, el Señor le dio un poder, por eso cuando Él la nombra, la nombra mal dos veces. Y nosotros y este siglo se ha agarrado para discutir la deidad de Dios en base a un pacto donde se la nombra a la mujer de maneras incorrectas porque la nombra a un hombre. Pero el deseo de Dios es que ella sea varona y que para Dios ya no hay varón. No hay varón ni mujer, no hay griego ni hay judío, solo hay Cristo. Así es. La guerra de los sexos fue. Así es. Amadas, la guerra de los sexos fue. Salva a tus hijos de ese espíritu del siglo. Cristo, Dios, cuando mira la tierra, ve a Cristo. Ni siquiera ve personas, es imposible que podamos calificar por nuestros propios medios para agradar a Dios. Es Cristo en nosotros. Él cuando te ve, ve a ver, Cristo, Cristo, lo veo mi hijo, lo veo mi hijo, lo veo Cristo, Cristo, Cristo. Él se provee a sí mismo, Él se sustenta a sí mismo. Por eso es un negocio y una bendición. Negocio en el sentido de negarte al ocio, de estar sin hacer nada y que las cosas pasen. No, trabaja en Cristo, trabaja en la presencia de Dios, trabaja en crecer a Cristo, madurar a Cristo. Cristo es la respuesta para todas las cosas. Así es. Porque Dios tiene la obligación legal de activar todo y proveerle todo al Cristo que está en tu vida. En esta noche, en esta mañana, la tengo con la noche. En esta mañana, yo declaro sobre ustedes que un nuevo tiempo de revelación de Cristo viene. Yo no sé, humanamente y específicamente, qué carga tiene cada persona en esta mañana. Pero yo sí sé el contexto en el que estas amadas ministros han convocado a que vengamos y nos hayamos movido de tan lejos y habiendo dejado todo. Y también sabés por qué lo sé, porque soy mamá. Y muchas veces, como madre, pensamos y enhelamos lo mejor para los hijos. Y lo mejor para tus hijos no está en la cuenta bancaria, hermana. No está ni siquiera que si lo podés hacer es una bendición porque lo aceleraste. Hay algo que ya no le dejaste. Acá no hay imposibles, ¿eh? Acá calificamos todo y los varones que están también. Una casa no va a ser, una iglesia no es más fuerte que las familias que la componen. Esta iglesia, esta casa no va a ser más fuerte que la familia que usted tenga. Si vamos a hacer una iglesia fuerte, que sea guerrera y que se pare con posición, autoridad y siembre una posición en este siglo y en esta provincia, una provincia donde nosotros, los del interior, somos expectantes muchas veces de lo que sucede acá. Porque todo se cocina acá. Ustedes tienen un lugar profético y un lugar apostólico y de gobierno muy importante para nuestro país. Entonces, en esta mañana vamos a poner en orden la casa. En esta mañana vamos a empezar a desechar todo lo que no es Cristo. Así es. Todos los miedos, lo que Dios tenga que sanar en el nombre de Jesús. Ya el Señor lo empieza a sanar. Vamos a empezar a acelerar porque los tiempos son peligrosos. Hay cosas que se producen sencillamente por no tener en cuenta a Dios. Entonces, en esta mañana yo declaro que vos lo vas a tener por tenerlo en cuenta y por entender lo que Él quiere. Romanos 2, 28. Quiero compartirles esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuche bien. ¿Alguna vez usted se preguntó, cómo pudo haber hecho esto? ¿Haber hecho eso? Yo no entiendo cómo salió, la verdad. Ni se me cruzó que pudiera hacer tal cosa. No entiendo. Porque yo le voy a decir de dónde surgen las cosas. 1, 28, perdón. Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y es fuerte lo que le voy a decir. Pero yo sé que esta mañana, no sé si está llorando, no sé si se está riendo, pero yo sí sé lo que usted está haciendo ahora, está pensando. Y eso a mí me sirve y es todo lo que yo quiero hacer, que usted piense. Porque si usted piensa, le ofrece a Dios un culto racional. ¿Qué es la racionalidad? Es la razón. Yo llevo al culto mi cuerpo, mi Biblia y mi razón. Ahí el Señor lo recibe como un sacrificio vivo. En esta mañana, pensá la palabra que te estoy hablando. Dice Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo te voy a decir algo y préstame atención. Hay algo peor que es que Dios te entregue al infierno. Que Dios te entregue a tu propia mente. A una mente reprobada y que terminen haciendo cosas que no convienen. Entonces, en esta mañana, ¿cuál es la clave? Ten en cuenta a Dios. Aprobar la palabra. No levantes la voz contra lo que Dios habla. No levantes la voz contra quienes edifican tu vida. Sostenete, agarrate como viendo el invisible de lo que Dios te hable. Aunque no creas. Aunque no lo veo, yo creo. Aunque no lo veo, yo creo. Y como creo, lo veo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Santo es tu nombre. Estando atestados de toda injusticia. ¿Cuántos han visto injusticia esta semana? Fornicación. ¿Qué es lo que vemos cuando salimos? Perversidad. Avaricia. Mirá todas las cosas que salen de no tener en cuenta a Dios. Y después, ve que Dios es sencillo. Por eso yo lo amo a mi Señor. Porque Él te responde con tanta simpleza las preguntas tan complejas. ¿Cómo puede ser que la gente, cómo puede ser que una persona mate a su hijo? ¿Cómo puede ser que un hombre y una mujer le hagan daño a su semilla? ¿Cómo puede ser que hagan esto? ¿Cuántas veces te has preguntado preguntas complejas que, no sé? Y por qué. Acá está la pregunta. Estando atestados de toda injusticia, fornicación. Este es el siglo que tenemos. Cualquier parecido a la realidad. Avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Cuántos conocen los envidiosos? Homicidios. Las tasas de... Esta semana, las tasas, los porcentajes de crímenes, te los cuentan. Es como... Es morboso. Lo tengo que contar porque no lo puedo cambiar. Entonces, por lo menos lo quiero pervertir diciéndolo. Contiendas. Engaños. ¿Cuántos han sido engañados? En todos los sentidos. Con desleales, con... Bueno. Malignidades. Murmuradores. Eso no está acá, ¿no? Murmuradores. No, no, no. Detract... No vinieron. Tampoco están conectados. Detractores. Esta es gente que te dice una cosa. Pero me dijiste una cosa y ahora me decís otra. No ser claro, no ser honesto desde el primer momento. ¿Cuántas relaciones empiezan de una manera y después en el camino se pervierten? Y vos dijiste, pero yo pensé, pero vos pensaste. Hay un espíritu del siglo, amadas, que está operando. Aún te llega a la vida diaria y por no identificarlo no lo está sabiendo atacar. En esta mañana, con la gracia y la ayuda del Señor, yo quiero ser ese elemento que te lo identifique. Sí, Señor. Envidias. Contiendas. Engaños. Malignidades. Murmuradores. Detractores. Aborrecedores de Dios. Esta generación es aborrecedora de Dios. Mis hijos me cuentan cómo se le burlan en la cara por creerle a Dios. Ya no hay reparo. Es una generación que está orgullosa de vivir en el error. Está orgullosa. Eso es lo tremendo. Porque antes había reparo. Por lo menos... Ahora no. ¿Te gusta? Bien. Si no, acomodate. Aborrecedores de Dios. Injuriosos. Soberbios. Altivos. Inventores de males. Este ejemplo. ¿Cuántas veces uno va al médico? Va... Siempre es peor de lo que vos... Lo que te dijeron. Eso es un espíritu, hermana. Si usted está enferma. Crea que Dios por su llaga la curó en el nombre de Jesús. Confiéselo. Aún tenga el peor diagnóstico. Porque un diagnóstico no es una sentencia. Es un diagnóstico que Dios tiene que trabajar. Y si no te sana en el tiempo que vos creas, seguí manteniéndote en fe. Y no hagas más grande de lo que es la situación. No seas una inventora de mal. ¿Entienden el poder que tienen ustedes en su casa? Porque yo de acá me vuelvo a mi casa y a laborear lo que Dios me mandó a hacer con mi casa, con mi hijo, con toda mi asignación. Cada ministro volverá a su tierra y volverá a sus quehaceres, a sus labores, a sus responsabilidades. Y ustedes también. Acá la una termina. ¿Y qué se llevan? ¿Qué se llevan? ¿Podemos vivir todos juntos 24 horas aquí? No. Dios te mandó a un lugar a trabajar. Y esa es tu familia. Y tenés que identificar. Y muchas de estas cosas, yo sé que vos las estás viendo en tu casa. Las estás viendo en tus hijos. Porque tu primera responsabilidad generacional es con tu linaje. Por eso Ruta Pacto de Leonas es en pie por nuestro legado. Y tu legado, la herencia que Dios te dio, son tus hijos. Así es. Y si no tenés hijos, estás sacando ventaja. Porque cuando los tengas, vas a tener un legado dado por Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres. Se dan cuenta más. La desobediencia a los padres no es una conducta. Que tu hijo no te haga caso. Que no te escuche. O voy a decir algo más fuerte. Que tu hijo, vos, seas para tu hijo la última persona en el mundo que quiera escuchar. Eso es un espíritu. Y eso es la forma de este siglo. Entonces vos tenés que atacar la forma de este siglo con una acción de un diseño divino. Sí, señor. Así es, sí, señor. Poderos. Necios. ¿Sabe lo que significa necio? A veces las personas creemos que estas características no son para mí. Un necio es una mente que no aprueba la palabra, que no aprueba la fe y que no aprueba a Dios. Y dice la palabra que el hijo necio le trae amargura a la madre. Si vos estás amargada porque tu familia todavía no está sujeta, no sometida, sujeta a Cristo. Es porque tal vez tenés que ponerte a luchar y a pelear y a trabajar para que Cristo se manifieste más en tu vida. Lamentablemente, amadas, estamos en esta mañana y yo lo único que tengo para decirte que todas las respuestas a tus problemas en esta mañana están en vos. Eso es glorioso porque no depende de nadie, depende de mí. Y Cristo crece cuando yo mengua. Cristo crece cuando yo me sujeto. Cristo crece cuando yo muero a mi yo, muero a mis planes, a mis formas. Amadas, si tenemos hijos, se nos hizo tarde en muchas cosas y hay que pelear por el legado. Porque este siglo estamos en tiempos peligrosos que no tienen piedad. Es un tiempo que viene a llevarte todo. Entonces acá hay que ponerse a pelear de verdad. Desobedientes a los padres, necios, desleales. Todas estas cosas yo le pido a Dios que te las traiga a la mente, una imagen, algo. Que te vuelva, y no para torturarte, sino porque tiene que ser sanado. Si no es sanado y no es sacado, no va a ser puesto algo nuevo. Una impartición nueva en esta mañana. Porque esto recién empieza, tenemos hasta las una. ¿Sabes las cosas que Dios va a hacer hasta las una? ¿Sabes cómo vas a salir? Es como cuando llevas el auto al service y te lo dejan toda la mañana, pero te sale un auto nuevo. Esta mañana vas a salir renovada. Esta mañana vas a salir sanada. Vas a salir libre. Vas a salir enfocada. Sí, Señor. La mujer no se empodera porque empoderamos la mujer. La mujer es empoderada cuando el que se empodera es Cristo que está en la mujer. Así es. Así es. Amén. Aleluya. Desleales. ¿Cuántas han sufrido situaciones de deslealtad? Y eso se da en todos los ámbitos, amada. Así que no tenga vergüenza. Trabajo, la iglesia, la familia, las amistades. Aún en la iglesia. Desde el hermano que abre la puerta hasta el ministro más. Dios ha sido pasado y probado y espero que aprobados en el acontecimiento de la deslealtad. Porque es un espíritu que opera en el siglo. Y cuando vos lo identificaste, ya no tiene más poder sobre vos. Te vi, Cristo. Sigamos, pero vos sobre mí no vas a tener ventaja porque el Señor me abrió los ojos. Así se resuelven las cosas en Cristo, amada. Se te quita la venda. ¿Cuántas veces dijeron, cómo no lo vi antes? ¿Cuántas veces? O algo parecido. ¿Cómo no lo vi antes? No me la vi venir. Esa es una mente que está sin Cristo. Porque alguien que está con Cristo, Dios está en la intención de hacerte ver las cosas antes para que cuando vengan las agarres de pecho y no te tomen por sorpresa. Todo lo que te tomó por sorpresa fue porque estuviste en un modelo de evangelio, en un modelo de Cristo, en un modelo de familia, en un modelo de mujer que no era el de Cristo. Porque ahora, si te pones en el modelo correcto, vas a esperar las cosas de pecho y vas a salvar tu casa, vas a salvar tus hijos, vas a salvar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque lo estás viendo antes. No vas a ser imprudente. Vas a tener tiempo para reaccionar, para maniobrar. Cristo es lo que necesitas. Esta mañana te vas a llevar una impartición de Cristo. Cristo, Cristo es tu respuesta. Cristo es tu vida. La presencia del Señor. Él se derramó en la cruz. Él murió. Él dejó hasta la última gota de sangre. Por vos, varón. Y por vos, mujer. Para que después fuera impartido a todos. Aleluya. Es necesario que yo me vaya. Porque yo no puedo estar en todos siendo hombre. En su espíritu, Él se repartió a todos. Y hoy somos su cuerpo. Y somos su iglesia. Y Él, en esta mañana, quiere decirte que todo, que tu casa y tus cosas personales, mi ámbito personal, se afecta a la iglesia. Porque esta iglesia y la iglesia en todo el mundo no va a ser más fuerte que tu casa. Amada, Dios quiere que tu casa esté en orden. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que tus palabras ahora sean respetadas en el mundo espiritual. Porque de esa manera, el cuerpo de Cristo se hace más fuerte. Sí, Señor. Ya terminamos, ya. Necios, desleales, sin afecto natural. ¿Cuántas cosas sin afecto natural te ha tocado ver? Te ha tocado vivir, te ha tocado presenciar. No puede ser. Soy su hija. Soy su hermana. Soy su madre. Soy su sangre. Implacables. Gente implacable que no se conforma con nada. Te estás desangrando y no pasa nada. Implacable. Van por todo a costa de lo que sea. No me importa. Eso es un espíritu de este siglo. Y es resultado de una mentalidad que no aprobó tener en cuenta a Dios. Sin afecto natural. Implacables. Sin misericordia. Sin misericordia. Cuando Dios te vuelvas a tu casa, cuando Dios te empieza a traer testimonio de algo, es una voz que no se puede. ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, en esta mañana empezás a arreglar cuentas con Dios, pero no para quedarte donde estás, porque hoy está produciéndose el orden. Es la alacena ordenándose. Es un desorden. Yo veo, la verdad que, no sé, tendría que volver a nacer para que volver a tener una vida decente. Bueno, en esta mañana, si estás pensando eso, el Señor va a hacer un receteo. Volvés a foja cero. En el nombre de Jesús. Y empezá a priorizar lo importante. Este siglo no se va a vencer, ni tus hijos vas a mantenerlos aislados e inertes de todo esto por ser buena gente, amado. Porque hay mucha gente que es buena y le va mal. Hay mucha gente que le es buena y le han pasado cosas tremendas. Ese es el misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser ser una buena persona? Porque no se trata de ser bueno ni malo, se trata de ser Cristo. La seguridad de tu familia y la seguridad de tu casa está en la manifestación de Cristo. Así es. Es una garantía que se da. Porque el propósito de Dios es un seguro de vida para vos. El propósito de Dios es un seguro de vida para vos. Yo ando en medio del peligro, pero como yo sé que ando con Cristo, Cristo me guarda. Porque a Cristo es tanto lo que Dios invirtió en mi vida, que a Él le conviene tenerme sana. Le conviene tenerme libre, le conviene tenerme viva y le conviene tenerme próspera. Ahí va tomando sentido todo. ¿Por qué Dios me tiene que prosperar? Porque yo, Señor, voy a manifestar la imagen de Cristo en esta ciudad, en esta nación, en mi casa, en mi familia. Y ahí está el compromiso de Dios. Amada, tu rol en tu casa, amado, varón, si estás acompañando a tu esposa, si has venido, es que ambos se complementen. El feminismo te habla de una desigualdad. Sí, Señor. Eso es lo que te dicen. Nos están tratando como desiguales. Desiguales. Mentira. En el nombre de Jesús es una mentira. Dios nunca te trata como una desigual. Dios te dio igual valor que al hombre porque fuiste hecha varona. Sacada del lado. Sacada de su misma genética. Y puesta con la orden de ser ayuda idónea. Y encima para dirigir a tus hijos, darle dirección a tus hijos. Dios, vos le diriges el camino a tus hijos. Tus hijos no van a hacer lo que quieren. Van a hacer lo que vos le dirijas. Pero lo que vos le dirijas, asegurate que sea lo que Cristo te dice. Porque ahí no hay pérdida. ¡Aleluya! La casa y los hijos salvos no son para algunos pocos. Es para todos. Si vos lo crees, vas a ver salvación en tu casa. Porque yo podría hablarte de un montón de cosas esta mañana. Podría hacerte llorar, hacerte... Pero vos volvés a tu casa. Y yo quiero que cuando abras la puerta de tu casa. Y veas a tu hijo durmiendo en la cama. Porque tal vez llegó anoche de fiesta. O si llegas ahora y de pronto estás preparándose para ir a la iglesia. Quiero que lo veas. Ya sea si está perdido. Ya sea si estás salvo. Quiero que cuando entres, el espíritu de esta palabra. Entre con vos a tu casa en el nombre de Jesús. Yo voy a manifestar a Cristo. Yo quiero que el recuerdo de mi impartición sea aún cuando ya estés en tu casa. Esta mañana tenés que rebelarte contra la forma que este siglo le ha puesto a tu casa, a tu persona. Te han hecho creer cosas que no sos. Funcionar en roles que no te fueron dados por Dios. Y en esta mañana Dios, por amor y por amor a todo lo que querés salvar, Dios te dice, volvete a mi diseño. El diseño que estás persiguiendo es un diseño que tiene fallas. Una casa, un proyecto arquitectónico construido a conciencia sabiendo que tiene fallas. Es una garantía que va a devastarse. No sigas por ahí. Yo no sé en qué andas. Pero yo sé que ahora, ahora, ya, ya, el Espíritu Santo te está diciendo. Y yo te digo, no sigas por ahí. Y, volvete, pará, en pie por nuestro legado, no en tus fuerzas, en las de Cristo. Sí, Señor. Todo lo puedo en... Cristo. Todo lo puedo en... Cristo. Todo lo puedo en... Cristo. No en mí. Él es la garantía de que yo voy a cumplir el propósito en mi casa. Sí, Señor. Amada, póngase de pie. Con todo respeto, póngase de pie. Le pido al Señor en esta mañana que tus ojos sean abiertos. Que el espíritu de la revelación sea en esta mañana sobre tu vida. Que podamos comprender y entender y lo más difícil, aceptar, aceptar, decir, yo quiero. Yo quiero. Recibir. Recibir. La dirección de Cristo. La dirección de Cristo. Amada, vos ya no vivís más conforme a tu diseño. No podés estar en Cristo y seguir viva. Vivir en Dios es que tu mentalidad ya no sea la dominante. Y muchas cosas van a empezar a pasar cuando te pares en la posición de Cristo. Y muchas te van a gustar porque son garantía divina, pero muchas te van a doler y vas a tener que estar preparada para afrontarlo. Porque es, más vale caminar con Cristo, libre de lo que me frena y no seguir alimentando un error. Hay gente que cuando empieces a manifestar la imagen de Cristo, se va a evaporar de tu vida, no va a estar más. Muchos vas a querer que se vayan. Otras no. Pero no negocias la voluntad de Dios. Si salvaste tus hijos por manifestar a Cristo, ¿qué me importa que el resto se vaya? Si Dios me va a venir a pedir cuentas por tus hijos. Así es. Aprendí a negarte. Aprendí a vivir de la fe. Aprendí a ser atenta. Y como mamá te hablo ahora. Como mamá que crió dos varones mellizos con dieciocho años. Hoy van a tener veinte. Y no fue fácil. Pero ¿sabes qué? Nunca perdí de vista que un día Dios me los iba a pedir. Nunca. Entonces en esta mañana, así como yo lo escuché a mis dieciocho, que un día Dios te va a pedir tus hijos. ¿Qué le vas a entregar? Timoteo. ¿Lo conocen a Timoteo, al apóstol Timoteo? Él fue criado por su abuela y su madre. No tenía papá. La Biblia no habla de su papá. Y el apóstol Pablo cuando lo llamó, él dice que tuviese, parafraseándolo, no tengo el texto humano, pero que él tuviese la misma fe no fingida de su madre y de su abuela. ¿Ves que Dios no te tiene como una subclase como el mundo te quiere hacer creer? Dios es el primero que te pone en valor y en función. Tus hijos van a hacer lo que Dios dijo que van a hacer, pero es tu responsabilidad tener una fe no fingida, sin hipocresía. Y no se trata de ser perfecta. Va a haber días en los que te vas a sentir la basura más grande. Y siempre va a haber más por dar y vos sentís que no das. Pero ¿sabes qué? Andate a los pies de tu Señor y decile, todo lo puedo en Cristo. Cada vez que no puedas, es la señal de Él diciéndote no se trata de vos, se trata de Cristo. Así es. Señor, perfecto, entendido. Vamos para adelante otra vez. Padres. Proverbios dice que el padre instruye y la madre direcciona. Nunca más. Aprende a arreglar las cuentas solas. Son pequeños actos proféticos. Son actos que hablan de tu fe. Y tu casa es el campo preferido por Dios, pero también por el infierno. Porque ahí se debate todo. Porque si el diablo puede dividir la familia, ya dividió la iglesia. Porque la iglesia no va a ser más fuerte de las familias que la componen. Entonces, una cosa trae la otra. Nunca más cuestiones a tu esposo en cosas que son dignas de no cuestionar. Me refiero, por ejemplo, puedo ir a tal lado, pregúntale a tu papá. Y tu padre dice, no, y yo te digo, no, hácelo aparte. Ay, ¿y qué? Hágalo aparte. Aprende a resolver las cosas cuidando la imagen del modelo de Dios en su casa. Porque todo lo que necesitan los hijos es ver una familia que funcione. Y no funciona porque nos llevamos bien. Pues, ¿sabes qué, amada? Yo no tengo muchos años de casada. Y en mi carne no soy competente para hablarlo, pero en mi espíritu sí. Lo que hace, no se trata de un matrimonio que sea como cuando eran novios. Es que si lo puede hacer, trabaje para eso. Trabaje. Pero la vida te va haciendo pasar por cosas que tal vez después no se parecen a lo que eran. Pero hay algo que nunca va a cambiar. Es que si él manifiesta la imagen de Cristo y vos manifestás la imagen de Cristo, ambos, varón y varona, muestran a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Te estoy acortando el camino. Te estoy diciendo la forma. No la que el siglo te dice. Hoy esta generación es poco aguantadora, ¿eh? Dos, tres problemas y chao. Y no piensan en las consecuencias. A ese espíritu tenemos que salir a predicarle de Cristo nosotros. Amén. A esas personas tenemos que liberarlas, mejor dicho, de ese espíritu y traerlas a Cristo. Porque no saben. Y así como yo escuché, siendo jovencita, tus hijos algún día Dios te los va a pedir. ¿Qué les vas a entregar? Yo supe en mí, con corta edad, que yo tenía que trabajar en mi fe porque un día Dios me los iba a pedir. Y ese día que Dios te los pide, tal vez no es para un puesto en la iglesia. Es para que le crean, que cuando Él le diga a tus hijos, estén listos para responder y les suene la voz de Dios. Entonces, yo no sé, amada, si era lo que esperabas escuchar, pero es lo que Dios me mandó a decirte. Si no manifestás a Cristo y no te volvés al modelo de Cristo, es muy difícil que las cosas funcionen. Cristo, y te voy a decir algo más fuerte todavía. Hoy Cristo quiere mejorar la posición. Él es así, Él cuando lo reciben, Él va por todo. Porque Él es Dios, Él es Señor, Él es soberano, Él es Rey. Y lo que el Rey pide hay que dárselo. El Señor esta mañana te dice, no quiero que Cristo sea el centro de tu vida. Ya Cristo no quiere ser el centro de tu vida. La palabra dice que Él es en todas, en todo y en todos. Él quiere ser el todo de tu vida. Sí, Señor. Ya no más a medias. En esta mañana, volvete a tu casa. Sí, Señor. Llévate todo lo que va a pasar esta mañana, porque esto recién empieza. Pero cuando llegues a tu casa, recordate todo lo que Dios te habló. Y ahí empezás a hacer tus actos proféticos. Y Dios te dirá. Pero Cristo ya no quiere ser el centro. Cristo quiere ser el todo. Sí, Señor. Esa es la propuesta de Dios. Sí, Señor. Si yo veo a mi Hijo en tu vida, yo a mi Hijo le doy todo. Porque Él lo ganó todo en la cruz. Así es. En cambio, si Él me ve a mí, y... Como que, prefiero que no. Porque un día estoy bien, un día estoy mal. No soy material seguro para Dios. Pero Cristo sí. Cristo es perfecto. Sí, Jesús. Cristo es santo. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo. Muchas gracias.